Una cosa es que no existas, dices, soy Dios y no existo, como me lo puede permitir, pues mira, no existo, hala. Y otra cosa es que nos dejes con vacíos, o sea, Dios se larga y hace como un agujero negro, se chupa todo lo que hay dentro, o sea, ahora somos la imagen de lo que no hay, porque se ha chupado todo con él, somos la imagen de lo que no hay, imagínate todo esto al revés, pues así. ¡Ay, marrucha! ¡No levanté ese tiempo! ¡Que salaron, Jey, que todos los cacharros enflejaron! ¡Toñi! ¿Qué quieres, Mari? ¡Ay, ni no has puesto hasta calentar, hombre! ¡Ay, Mari, perdona, tío! ¡Perdona, es que he hecho joder, llega tarde, tío, lo siento! Pero es que también siempre andas con las mismas, que si llego tarde, que si la Mari me dice, que si... Por cierto, la Mari es a mí... Que no, tía, que no, mira, no quiero volver a hablar del tema, vale, ahora vamos a comernos hasta de pizzas, y nos vamos a comer las castañas cocidas. Esto no es nada de lo que no te crees que es, ni es nada de lo que te crees que no es. ¡Ahí te dejo con un puro alimento! Revisión constante de actividad en la red. ¿Quién me ha escrito? ¿Qué se me ha bajado? ¿Quién ha subido? ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que he dicho? ¿Cuántos me vienen? ¿Cuánto me cobran? ¿Cuánto, ni cómo, ni por qué? O sea, nada, nada. ¡Sólo porque yo le he dado al rec! ¡Ya esto me condena a grabarme! ¡Sólo porque yo le he dado al rec! ¡Asecina! ¡Asecina! ¡Ah! ¡Ah!